El candidato del Partido Verde Ecologista a la Presidencia Municipal de Tultitlán, Javier Cadena, en conferencia de prensa, habló de sus propuestas de movilidad, seguridad e inundaciones en esta localidad. Es el tema de seguridad, incluyendo obviamente la parte guiada. Cuando hace el reencarpetamiento de la López Portillo, tomamos una augura en la parte del tránsito hasta que no entró el Mexibus en operación. La López Portillo, ciertamente desplaza a un sinnúmero de habitantes, a sus diferentes fuentes de destino y de cuestión productiva, estudiantil y demás, pero nunca el gobierno en las dos administraciones, los dos sexinos que acaban de pasar en la ejecución estatal, no se cumplió el acuerdo de sacar al concesionario. Este es un tema que requerimos trabajar muy fuerte y de la mano con otras entidades de gobierno. Tenemos obviamente ya los estudios por parte de la CNA de lo que son las calles naturales de la sierra, algo que dentro de lo que es la infraestructura hidráulica requerimos trabajar, es de mucha inversión, de participación y obvio tenemos todavía acentuados problemas en lo que son la parte de innovación, sobre todo en la López Portillo. Armando Gutiérrez, Tultitlán, Estado de México, Cuadrante Informativo.